8º Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia El 8º Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia es un escenario para la construcción colectiva de conocimientos que durante años ha congregado a la comunidad sorda a reflexionar sobre su realidad a través de diversos tópicos o ámbitos como la educación, el trabajo, la cultura, entre otros Es por ello que la comunidad sorda sigue aprovechando este espacio para fortalecerse y unirse en una lucha de país para su fortalecimiento y empoderamiento como sujetos de derecho Como resultado de las reflexiones suscitadas en el marco del 8º Congreso del 22 al 24 de septiembre del presente año en la ciudad de Pereira se presentan a continuación los principales retos para FENASCOL sus asociaciones y la comunidad sorda en general para los próximos 4 años Las acciones propuestas a continuación se enmarcan en una necesidad sentida por todos que la comunidad sorda sea entendida desde una perspectiva dual es decir, reconocidos como personas con discapacidad y miembros de una comunidad lingüística minorizada Es por ello que trabajamos y nos movilizamos según las orientaciones normativas establecidas en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 así como por los derechos que nos han sido reconocidos en la Ley 324 de 1996 y la Sentencia 605 de 2012 en relación con la protección y promoción de nuestro patrimonio cultural en la Ley 324 de 2015